Yo creo que después de este año con este coche, que para mí no es una evolución, es una revolución con respecto al año pasado, espero que podamos presentarle cara a Mini y a Toyota. El coche es más ancho, más largo, con un reparto de pesos diferente, mucho más ligero, más potente. Los neumáticos es más rápido que el año pasado, como se vio en más rotos. Los fuera de pista, el terreno más roto, la arena, es donde mejor se defiende un coche de estos. Por el contrario, en una pista, en un camino, es donde más teóricamente debemos de perder con respecto a un cuatro ruedas motrices. Un coche como este es una pasada, porque el coche absorbe, con el recorrido de suspensión que tiene, absorbe baches y agujeros que, bueno, pues un coche normal ni pasaría. Y aquí los pasas a fondo, ¿no? Es muy espectacular, es divertido y, bueno, me encantaría poder demostrar a la gente que alguna vez tuviese la sensación de probarlo y de montarse al lado, porque realmente es espectacular. Yo estoy convencido que en la CAR de este año, yo personalmente voy con otro objetivo totalmente diferente al del año pasado y creo que es una carrera en la que con este coche creo que vamos a estar mucho más arriba, mucho más animado y mucho más contento.